Después toda la atención se centró en la brillante puesta en escena El Embrujo y el Duende de la Voz de Miguel Poveda con su último montaje, Artesano. Una noche mágica para enamorar un poco más a sus incondicionales. Es disfrutar mucho oyéndole cantar, que es un gran cantador. Un gran concierto porque es un artista en toda regla y canta fenomenal. Vamos, yo me encanta. Disfrutar mucho de su arte, de su forma de cantar y pasar una noche muy agradable aquí en Segovia, que además venimos de visita. Estamos un poco ahí, nos encontramos con el concierto sin esperarlo y bueno, pues a disfrutarlo. Yo espero disfrutar muchísimo de una excelente música. Sí, porque además llevábamos varios años intentando venir a verle y finalmente este año lo hemos conseguido, ya que tenemos unas expectativas muy altas respecto a la actuación de esta noche. Toda su fuerza, toda su arte, toda su manera templada de cantar. Y yo no vivo aquí, yo vivo en Madrid, pero vengo a verlo porque es absolutamente maravilloso. Miguel Poveda en Artesano, disco editado en este 2012, interpreta 13 cantes flamencos, acompañado de grandes guitarristas como Paco de Lucía o Manolo Salúcar, bulerías de Cádiz, fandangos, setientos o sevillanas. Miguel Poveda sigue en lo más alto. Música Yo, si soy blanco, soy negro, hay dichoso el momento, hay dichoso el momento de darte mi mano, darte mi mano, mi compañero. Y yo, si soy blanco, soy blanco, hay dichoso el momento de darte mi mano, darte mi mano, mi compañero. Póveda lleva muchos años trabajando duro, desde que ganara la prestigiosa Lámpara Minera en el Festival de Cante de las Minas, con tan solo 20 años, ha ido labrando una carrera llena de pasos sólidos y exitosos. Premio Nacional de la Música, nominado en varias ocasiones a los Grammy Latino, disco latino de 60.000 copias por las coplas del Querer en 2010. Hay muchas maneras de definir el arte de este cantador, que encandila a un público muy variado. Pues que tiene una voz estupenda, canta muy bien y bueno, como me gusta el flamenco, pues me gusta Póveda. Transmite bastante, es un concierto que te va llevando de menos a más y se va creciendo en el escenario y nunca sabes cómo puede acabar. Creo que son únicos y que te envuelven, y autenticidad. Ha adaptado muy bien el flamenco, el flamenco muy puro, pero muy bien adaptado a todos los públicos. Le da un toque muy personal, un toque también algo de, no llega a mezclarlo con música pop, pero un flamenco muy accesible, pero a la vez muy puro. Y bueno, que tiene una voz y llena el escenario y tiene un arte espectacular, es tremendo. Mucho sentimiento y mucha innovación, esas dos cosas fundamentalmente. Reconocido en su tierra natal, Cataluña, y en la cuna de su arte, Andalucía, siempre con Póveda es una noche para sentir, para dejarse envolver por el flamenco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miguel Póveda se entrega en cuerpo y alma en el escenario, acompañado de un gran elenco de músicos y artistas, para que el resonar de su voz y el de las palmas llegara hasta el último rincón del Real Sitio.